Capítulo 12 Comino Negro o Ajenos Rate, Nigela, Sativa El comino negro es caliente y seco y no tiene ningún valor como alimento para el hombre porque le provocaría dolor. No es beneficioso para los animales aunque no es muy perjudicial. Si alguien tiene heridas en la cabeza a condición de que no sea la sarna, machaque el comino negro y mézclelo con manteca de cerdo asada. Unte a menudo y a fondo las úlceras con esto, la reducirá y sanará. También pulverice el comino negro y mézclelo con miel. Donde haya muchas moscas puedes tenderlo en la pared y las moscas cuando lo prueben enfermarán y caerán muertas. Capítulo 13 Galanga, Galgán, Alpinea Galanga La galanga es completamente caliente, no contiene ninguna frialdad y tiene muchas virtudes. Si alguien tiene fiebre ardiente, debe beber galanga pulverizada en agua de manantial y se extinguirá la fiebre. Quien esté afectado por los malos humores en la espalda o en el costado, hierva galanga en vino y beba lo caliente frecuentemente y el dolor desaparecerá. Quien tenga dolor en su corazón o con un corazón débil, si come galanga en cantidad suficiente, pronto estará mejor. Si padece de aliento fétido que va hasta los pulmones, de modo que a veces incluso tiene una voz ronca, tome galanga e hinojo partes iguales. Añada dos veces esa cantidad de nuez moscada molida y pelitre. Pulverícelo todo y mézclelo. Cada mañana en ayunas coma de este polvo más o menos el peso de dos monedas con un bocado pequeño de pan. Vea luego un poco de vino caliente y como frecuentemente otras hierbas nobles que tengan buen olor, tanto con la comida como con el estómago vacío. Su buen olor contendrá la respiración fétida. A quien sus pulmones le duelan de alguna forma, evite las carnes grasas y absténgase de la comida mezclada con mucha sangre, así como de comida cruda, porque crean putrefacción alrededor de los pulmones. También evite guisantes, lentejas, frutas y verduras crudas, nueces y aceite. Estas traen mucosidad a los pulmones. Si uno desea comer carne, debe ser carne magra. Si quiere comer queso, no debe estar ni cocinado ni fresco, sino seco, porque las malas mucosidades se asientan en él. Si desea comer aceite, hágalo con moderación, para no atraer la mucosidad a los pulmones. No debe beber agua, porque produce mucosidad alrededor de los pulmones. Tampoco debe beber vino nuevo. No ha echado fuera todavía las impurezas en la fermentación y así aún no se ha purificado. En cambio, la cerveza no lo daña mucho, porque ha hervido. Beba viño añego, porque con su buen calor beneficia los pulmones. También debe guardarse el aire húmedo y de la neblina, que daña los pulmones con su humedad. Si los malos humores se han desbordado mucho en las vísceras y en el vaso de alguien y han traído grandes sufrimientos al corazón debido a la melancolía que producen, tomen a langa y pelitre en cantidades iguales y de pimienta blanca, un cuarto del peso de uno de los elementos precedentes. Si no tiene pimienta blanca, utilice cuatro veces más de ajedrea silvestre que de pimienta blanca. Reduzca todo a polvo, entonces tome harina de agua, agréguela al polvo y mezcle todo con jugo de aljolva, sin agua ni vino ni ningún otro líquido. Con esto prepare tortitas y séquelas con el calor del sol. Esto debe de hacerse en verano, cuando el sol es fuerte y así podrá tenerlas para el invierno. Entonces coma estas tortitas, tanto si ha comido como si están ayunas. Luego tome regaliz cinco veces más de hinojo, de azúcar el mismo peso que regaliz y un poco de miel. Haga una bebida de estas cosas y bébala, con o sin alimento, para el dolor del corazón. Si la flema provoca vapores en la cabeza y molesta el oído, tome galanga, una tercera parte de aloe, dos veces más de orégano que de galanga, y el mismo peso de hojas de melocotón que de orégano. Reduzca todo a polvo y úselo diariamente, tanto si ha comido como si están ayunas. A quien le duela el pecho, el corazón o el vaso, y que tenga un estómago frío por la flema, tome galanga dos veces más de orégano, otras dos veces de semilla de apio, y un poco de pimienta blanca. Reduzca todo a polvo y agregue un poco de miel cocida para hacer un preparado. Déjelo cocer suavemente, evite un hervir repentino, y coma este preparado a menudo. También puede utilizar con frecuencia vino bueno, puro y suave. Quien está atormentado por la parálisis, tome galanga, la mitad de su peso de nuez de moscada, la mitad de espliego que de la nuez moscada, y pesos iguales de jirgerut y levístico. Pero de cada uno, más que de despliego. A esto agregue pesos iguales de polipodio y zapsicbraga. Estos dos juntos deben sumar la misma cantidad que los cinco ingredientes anteriores. Pulverice todo. Si se encuentra bien, coma este polvo con pan. Si está mal, tome un preparado hecho con él. Capítulo 14. Cedoaria. Situar. Amomun cedoaria. La cedoaria es moderadamente caliente y tiene grandes propiedades. A quien los miembros le tiemblen convulsivamente y a quien falte la fuerza, tiene que poner cedoaria troceada en vino, agregar un poco menos de galanga y coserlo con un poco de miel. Bébalo caliente. Bébalo caliente. El temblor saldrá y recuperará sus fuerzas. Quien tenga demasiada saliva o espuma en la boca, pulverice el cedoaria y envuelva el polvo en un paño pequeño. Póngalo en un recipiente con agua durante una noche, de modo que el agua reciba el sabor que suelta. Bébalo a lo menudo por la mañana antes del desayuno y la saliva y la espuma terminarán. El que tenga grandes dolores de cabeza mejorará si moja su frente y sienes con el mismo polvo envuelto en un paño y empapado en agua. Y si su estómago está muy pesado después de haber estado repleto de mala comida, pulverice cedoaria y haga una tortita con ese polvo y una cantidad moderada de arena fina de trigo y agua. Cocínelo al sol o en un horno casi frío y después redúzcalo de nuevo a polvo. Debe tomar frecuentemente este polvo de su mano antes del desayuno y cuando se acueste por la noche. Quitará el dolor de su estómago. Capítulo 15 Jengibre Ingeber, Amomun, Zingiber El jengibre es muy caliente y él mismo se propaga fácilmente. Para alguien sano y gordo es perjudicial porque lo hace estúpido e ignorante, lánguido y lascivo. Pero uno cuyo cuerpo esté seco y casi fallando debe pulverizar el jengibre y consumir el polvo diluido en una bebida con el estómago vacío. Puede comer una cantidad moderada de él incluso con pan. Mejorará en cuanto esté mejor no lo coma a fin de que no le dañe. Quien tenga los ojos irritados y purulentos debe pulverizar el jengibre, envolverlo con un pan y colocarlo en vino, de modo que el vino se tinte. Por la noche al acostarse, monte este vino alrededor de sus ojos y párpados. Si entra un poco en sus ojos, no le dañará. Quitará el pus y la irritación de sus ojos. Mientras tenga vista, esto puede ayudar a sus ojos. Después de que haya perdido la vista, no podremos ya hacerles bien de esta manera. Si sus ojos tienen neblina, tome medidas iguales de savia, de ruda y de hisopo y agregue tres veces más del vino antes dicho. Inviértalo en un vaso de bronce para que pueda conservar sus virtudes. Por la noche al acostarse, úntelo alrededor del exterior de los ojos y párpados. Si toca un poco los ojos, no los dañará. Haga esto a menudo y la niebla de sus ojos desaparecerá. Si alguien tiene estreñimiento en su estómago o en el vientre, pulverice el jengibre y mézclelo con un poco de savia de blugosa. Haga tortitas con este polvo y con harina de habas y cocínelas en un horno en el que el calor del fuego se haya rebajado un poco. Comiendo estas tortitas con el estómago vacío o con la comida, disminuirá la asquerosidad del estómago y se fortalecerá la persona. Quien padezca alguna dolencia del estómago debe pulverizar el jengibre con dos veces más de galanga y media porción de sedo aria. Ponga este polvo en el vino y bébalo frecuentemente, después de una comida y por la noche, al acostarse. Su estómago mejorará. Y el que tenga erupciones en su cuerpo, ponga el polvo antedicho envuelto en un paño, en vinagre y agregue un poco de vino, si lo tiene, para que no se ponga demasiado ácido. Frote con el paño y el polvo en su piel, en el lugar donde están las erupciones y se curará. Sin embargo, a quien el bis atormenta, debe pulverizar un poco que de jengibre con algo más de canela. Tome un poco menos de salvia que de jengibre, y más hinojo que salvia, y un poco más de tanaceto que de salvia. Y tritúralos en un mortero para sacar el jugo. Fíltrelo con un paño. Entonces cueza un poco de miel en el vino, y agregue un poco de pimienta blanca, o si no la tiene, un poco de nimolo. Y póngalo en el polvo y el jugo. Después tome lenteja de agua, y dos veces más de tormentilla y mostaza de la que crece en el campo. De esta, tanto como de tormentilla, pero menos que de lenteja de agua. Maje todo esto en un mortero hasta sacar jugo. Póngalo en una pequeña bolsa. Vierta la mezcla en vino con miel encima, y haga una bebida clara. El que sufra el dolor antedicho, debe con el estómago vacío beber de esta poción, tanto cuanto pueda de un trago. Haga lo mismo por la noche cuando se acueste y continúe hasta que esté bien. Si alguien desea hacer y consumir purgantes, debe pulverizar una parte de jengibre con la mitad de regaliz, y una tercera parte de sedoaria. Pese a este polvo todo junto y tome tanto azúcar como el peso de este polvo. Todo esto debe ser igual a 50 gramos de peso. Entonces tome de la harina de trigo más pura y finamente molida, tanta harina como se contiene en media cáscara de nuez, y tanto del jugo lechoso de tártago como la raja que la pluma de un escribano es capaz de sostener en su incisión. Y así con el polvo antedicho, la harina y la leche del tártago, haga un terro muy pequeño o la torta más pequeña posible. Divida esta tortita en cuatro porciones y seque la al sol de marzo o de abril. Porque en esos meses los rayos del sol son tan templados que ni son demasiado calientes ni demasiado fríos, y aportan mucha salud. Si uno no tiene leche de tártago en esos meses, se debe retrasar hasta mayo y secar esta tortita al sol de mayo, mirando cuidadosamente la cantidad correcta de tiempo. Quien desee entonces consumir un purgante, debe comer un cuarto de la tortita con el estómago vacío. Si su estómago es tan fuerte y denso que no siente el efecto del purgante, se le permite de nuevo tomar la mitad de otro cuarto de esta tortita, humedeciéndola con leche de tártago. Coma esto después de secarla de nuevo en el sol, con el estómago vacío. Antes de que alguien tome un purgante, debe calentarse si tiene frío, y también después de comerlo. Después de comerlo, descanse en la cama, esperando tranquilamente un poco. Cuando se levante, camine de un lado al otro con moderación, pero no coja frío. Después de defecar, no coma pan del trigo seco, sino mojado en un líquido. Puede comer pollos jóvenes y cerdo, y otras carnes adecuadas. Evite el pan tosco, la carne de vaca, los pescados, y otros alimentos asados y crudos, excepto las peras asadas. Debe también abstenerse del queso y las verduras, y las frutas crudas. Puede beber vino con moderación, pero evite el agua. También huya del brillo del sol. Tiene que continuar con este régimen durante tres días. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.